Cognac Gift. Contamos con la más completa oferta en todo lo relacionado con regalos empresariales y particulares. Horario de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Teléfono 0341 426 6552. Cognac Gift. Maipú 842. Local 11. Rosario. Cognac Gift. Maipú 842. Local 11. Rosario.